Hoy se jugó el segundo día de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA en su etapa de partidos de vuelta. Vamos a Stamford Bridge donde en el minuto 16, Raviot marcaba el primer tanto para el Paris Saint Germain. Posteriormente vendría Diego Costa en el minuto 27 para marcar el empate en este encuentro. Y por último vendría Zlatan Ibrahimović en el minuto 67 para definir el 2 a 1 a favor del Paris Saint Germain. Y el resultado es un marcador global de 2 a 4 donde el Paris Saint Germain se va a los cuartos de final. Vamos al siguiente partido, el Zenit recibía al Benfica en el minuto 69, Hulk marcaba el primero del partido a favor del Zenit. Posteriormente Gaitan marcaba en el minuto 85 el empate del partido. Y por último Talisca en el minuto 96 marcaba el 2 a 1, el resultado definitivo del partido. Un marcador global de 1 a 3 y el Benfica se viene a los cuartos de final.